Hola a todos, hoy es un nuevo video más y que raro verdad, otra cosita sobre Nintendo verdad, últimamente solo hay más que entrevistas y más cositas de Nintendo, pero bueno es normal, ya sabéis que se lanzaba la consola el 3 de marzo, entonces es normal que últimamente ahora están, pues eso, hablando de la consola, te ha dado 2x3, pero bueno por eso, quería traer que ha habido otra nueva entrevista más a Nintendo y os puedo decir así a los grandes modos, es que Nintendo espera que la Nintendo Switch sea un dispositivo constante, ya sabéis para tanto portátiles y sobre todo consolas también de sobremesa, lo que más mayormente así es lo que ellos dicen, es que mientras que teníamos ciertos juegos en la portátil y otros en la consola, pues directamente lo que vienen haciendo es que con la Nintendo Switch, pues directamente una de estas dos cosas es por lo que han creado directamente la consola, os puedo decir que en otra entrevista con el Time, pues los creadores de la Nintendo Switch dentro de la compañía, el director Shinya Takahashi y el productor Yoshiaki Koizumi aprovecharon para hablar de los motivos que tenían al crear la consola y lo que esperan del sistema para el futuro, primeramente hablan del ciclo de la vida de la propia consola respecto a si será más como las consolas de sobremesa que se mantienen constantes por bastantes años o por las portátiles que tienen revisiones pues como más seguido, ¿no? Takahashi responde que dependerá sobre todo de la persona de quien posee la consola, si bien podría haber revisiones en el futuro, las personas que anteriormente compraban consolas de sobremesa de Nintendo y adquirieron la Nintendo Switch pensando en el sistema como una sobremesa podrán disfrutarlo durante muchos años, sin embargo aquellos que están más acostumbrados a jugar a las portátiles como sois en mi caso, pues podrían actualizarse a una nueva versión de la Nintendo Switch si se diera. Seguidamente, Koizumi mencionó sobre la unión de las portátiles y las sobremesas como la Nintendo Switch. Esperamos que la Switch sea un sistema constante en nuestra vida gamer, mientras que antes jugaríamos ciertas cosas en las portátiles y otras en la sobremesa, su esperanza es que con la Nintendo Switch es que una pues ambas cosas y se vuelva el sistema constante que siempre estamos usando. Claro, yo por ejemplo, si quiero jugar alguna cosilla que más me interese, suelo usar más la Nintendo 3DS que por ejemplo la Wii, claro, la Wii es antigua y claro, si es como más antigua pues tampoco es que me tenga muchas ganas tampoco de jugar, pero no, tampoco me llama tanto la atención la consola de sobremesa. Últimamente me estoy haciendo tan moderna y pues también muy vaga porque claro, la portátil te la llevas a cualquier lado, la otra no, claro. Entonces por eso que también pues como me veo también me gusta más lo que siendo las portátiles, lo más modernito. Uno de los ejemplos que os puedo poner es que podemos remover los Joy-Cons del sistema, como ya sabéis, entonces eso nos puede dejar abierta la posibilidad a algo más que pueda ser conectado, eso es lo que nos ha dicho el Takahashi. Así que os puedo decir que esto tiene pinta de que a lo mejor se conecta, a lo mejor lanzan un adaptador que se nos conecte con la 3DS o que se nos conecte con alguna otra cosa, así que puede que sea algo más interesante esta Nintendo Switch que en un futuro tiene bastantes cositas interesantes. Finalmente los creativos mencionaron que la Nintendo Switch tiene potencial para tener expansiones en el futuro, debido a su naturaleza modular o quizás algún día podría conectarse algo diferente a los Joy-Cons. Y directamente esto que os voy a contar ahora es lo que directamente es como así terminó directamente la entrevista en el Time que lo dijo el Kuiizumi. Estoy seguro de que muchas personas tienen bastantes ideas de potenciales, cosas que se podrían conectar al sistema y quizás algún día aparezcamos y digamos ¡Ey! Ahora existe esto. Eso es lo que dijo directamente para concluir esa pequeña entrevista en el Time que también tenemos. Es lo que últimamente se oye más de Nintendo que otra cosa, pero bueno. Así que os quería traer esta pequeña noticia por así deciros y es que os puedo decir que la Nintendo Switch tiene pinta de que se va a quedar muchos años y va a hacer una buena competencia por lo que viene siendo a la PlayStation y a la Xbox. Hasta claro, hasta que Xbox y PlayStation pues copian directamente la consola como han hecho, como hicieron con la Nintendo 3DS así que primero la Nasa de la Sala salió la Nintendo 3DS y bueno, la Nintendo DS normal que tenía pantalla táctil. ¡Uf! ¡Qué guay! Y ya lo empezaron a copiar tanto la Xbox como la PlayStation así que como también la han empezado a copiar pues es lo que tiene, ¿no? Nintendo es el que hace las cosas interesantes y los demás pues lo copian. Por así deciros, ¿no? Pues eso, lo más seguro que, vamos, que se va a quedar durante mucho tiempo y ya se pueden poner las pilas tanto PlayStation como Xbox o directamente la copiar porque es lo que van a hacer siempre, nunca piensan en hacer nada nuevo. Entonces van a intentar pues hacer lo mismo. Harán una muy parecida que se llame de otra forma y lo mismo que luego se puede ir conectando pues más cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que los que son japoneses tienen más vista de futuro y bueno, pues yo creo que va a ser mejor que lo que viene siendo de Estados Unidos. Vamos, es que yo creo, yo sé que en el mundo de los japoneses yo creo que allí nos llevan muchos años adelantados tanto en tecnología como en lo demás y parece que en lo demás estamos un poquito más anclados y yo creo que tienen otra mentalidad, ¿no? Distinta a la que tenemos nosotros y por eso pues la mayoría de las cosas que hacen como la gran muralla china eso ya es increíble, entonces no puedo decir nada más. Yo no digo nada más, ¿vale? Lo dejo ahí. Si queréis decirme algo, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros porque esto de que se puedan... Bueno, le quitas lo de los mandos a lo mejor le puedes conectar otra consola, otra cosa para ampliarlo eso está bastante chulo. Yo quiero ver algo que se le pueda conectar Hombre, yo no digo yo que ya lo tendrán ya también pensado bueno, ya he sacado la consola que la tendrán pensada hace años os podéis imaginar lo que estarán pensando ya para conectar ahí así que a ver si algún día sale algo nuevo y os comento porque ahora se me ha quedado a mí el hype de saber el que puede ser así que bueno, cuando sepa algo más no os preocupéis que yo os lo comento nada más, si queréis alguna cosita dejáis en los comentarios como siempre, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Nintendo también en otra entrevista del Time y nada más, si queréis alguna cosita más me lo dejáis en los comentarios espero que os haya gustado esto, dejadme en los comentarios cosa parecida sobre todo la noticia eso, de que bueno, de que vamos, que vaya a ser un buen dispositivo para así decirlo, para jugar y para todo así que nada más, espero que os haya gustado ya sé lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre así que nada más, seguid disfrutando de esta pedazo de compañía y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego